Hola a todos y bienvenido una vez más al canal de Chaos New y chicos definitivamente esta semana no ha habido muchas cosas que no tengan que ver con simplemente especulaciones y rumores relacionado a otras cosas pero también algunas que son obviamente legales por ejemplo creo que lo más chulo de esta semana es el asunto de los el evento digamos final por el día de mario con respeto a su 35 celebración donde ponen unos títulos bastante buen precio para conseguirlos es muy raro cuando nintendo le baja precios a sus propios juegos así que es muy recomendable aprovechar estas ofertas cuando no has conseguido una de esas realmente casi lo pensé para mario maker 2 pero me hubiese gustado ver super mario bros deluxe u o u deluxe ese tal vez yo lo hubiese tomado en esta oferta todos los demás lo tengo menos el mario maker 2 porque mario maker lo único que yo aprovecharía serían los 100 niveles bases del juego y siento que en todas generales sacaría mucho provecho eso es un dinero que mejor me puedo ahorrar en un futuro para un juego que si vaya a jugar y luego comprar mario maker 2 usado o lo que sea si quiero jugar esos 100 niveles por decir que jugué mario maker 2 pero si son buenos precios y es interesante de aprovechar por igual los rumores referente al switch pro switch 2 switch extra lo que sea que quieran llamarlo new switch cada vez se hacen como más evidentes hay cosas que yo siento que se relacionan por ejemplo nintendo descontinuando el 3ds pero entonces ahora en japón también están por descontinuar las reparaciones para el equipo y eventualmente se expanderá alrededor del mundo cuando los 3ds dejen de existir de forma legal sino que ahora habría que estarlo comprando de los scalpers o personas que quieran salir de su 3ds cosas como esas suena interesante porque entonces cuál es el plan de nintendo probablemente meter juegos de 3ds en el switch upscaled lo cual sería un robo pero no habría forma ya de poder conseguir esos títulos de 3ds para tu 3ds porque ya no tienes un 3ds por así decirlo me gustaría poder reparar el mío o conseguir uno nuevo antes de que ya no existan en las tiendas porque no quiero comprárselo a un scalper y ser robado interesante que hay muchos rumores con respecto al switch que apunta mucho más claro o evidente a que tal vez yo asumo no durante este año pero quizás el año que viene si veamos ya ese update o nueva consola de entrega de nintendo muchos preferirían una siguiente verdad otros quizás solamente están conformes con el upgrade para el mismo switch yo creo que sería nice pero que den un salto de upgrade que sea necesario y justo para seguir recibiendo apoyo third party y correr aún mucho mejor algunos de los juegos que ya tenemos por ejemplo es muy raro para mí encontrarme con los frame rates en age of calamity pero si me he topado con ellos y los que están jugando strikers ahora supongo que también corren con el mismo issue eso es una cosa que definitivamente un mejor switch pero eso igual que cuando uno está jugando smash bros es muy raro que smash bros tenga frame rate issues si no es online pero cuando cargan los colores de los personajes sabemos que tenemos que esperar un tiempecito supongo que con un switch pro eso no pasara esos son cosas que eventualmente tienen que ocurrir y tal vez para el año que viene debido a splatoon 3 y el breath of the wild 2 hay muchas cosas que apuntan a eso digo profe 2 porque yo siento que no va a salir este año sino que lo van a tener para finales de año o el año que viene y lo va a asociar con promocionar en la nueva consola ellos tienen que usar celda para eso yo sé que splatoon tiene su fan base pero no creo que splatoon 3 propiamente dicho sea la con el juego que va a mover ese upgrade switch ese switch 2 necesita un título que lo demanda aún más y que más personas lo comprensó asumo que el breath of the wild 2 causaría ese efecto así que tendremos que ver con respecto a eso pero hay mucha persona hablando de eso ahora cuando sabemos que no es el punto o sea esa cosa se va a ver en el futuro ahora mismo ver eso es como perder tiempo pero allá la gente ahora sí vamos a el contenido de smash en cuanto a lo que tenemos lo que podemos esperar aún después de para vivir mejor tenemos solamente el detalle extra para discutir prácticamente lo mismo que discutimos en otro vídeo pero sabemos que recibimos mi fares era lo que estaba esperando para hacer ese vídeo pero ahora lo tenemos y ahora sí puedo hablar de ello no ha podido jugar mucho esta semana especialmente con padre mientras que están chulísimas espero que le estén disfrutando yo realmente prendo smash y siento que tengo que hacer algo que me falta para completar el juego y lo que me faltan son los espíritus así que he vuelto a mi odisea de completar spirits y con el reto de usar los personajes asociados a las series o no ha vuelto a tocar a las chicas pero son chulísimas en fin tuvimos trajes de mí de monster hunter lo cual para muchos asocian inmediatamente como yo que el link ese del concierto tiene que ser falso porque monster hunter de haber revelado el personaje tendría sentido asociar los trajes grato hay opciones de camino que podrían variar la situación pues ciertamente o sea tal vez nintendo se dio cuenta y dijo sabes que vamos a soltarle el hilo a las personas den lo traje ahora y como quiera les vamos a dar el monster hunter después pero ya no están esperando que sea ese personaje lo cual tiene sentido pero lo dudo también está la opción de que es eso realmente los fighters los trajes mis por lo regular lo asocian con la serie que anuncian del personaje que agregan dios y lo curioso esta vez fue que tuvimos los monster hunters pero no tuvimos nada con sino blake 2 en cuanto a mi fighters tuvimos uno de ghosting goblins en esta ocasión me lo encontré un poco decepcionante esa parte no por los que recibimos sino por lo que no nos recibimos porque ya siento que en otro fighter pez recibir trajes de sino blake 2 como que no tiene sentido y tal vez mismo smash o nintendo saco y dijo que no era necesario porque tenía no lo traje de nia y de rex por se creo que todavía tenemos el de don van punto es que no decidieron hacerlo pero había muchas opciones verdad morag sic cada vez ya sintieron que no era lo suficientemente popular como para que la gente comprara mi fighters basado en sino blake sólo no se dedicaron a eso pero yo si me lo encontré lamentable me hubiese encantado un traje de mi fighter de sino blake 2 nuevo eso hubiese sido chulo pero no pasó entonces monster hunter también sale este mes o ya salió el punto que sale en marzo y asociar la salida de los mi fighters con monster hunter le da a que sakura y puede incluso hacer su detallito de mencionar la salida del juego porque él hace referencia a eventos hace referencia a la salida de juegos y cuando salga monster hunter rise probablemente le haga un post donde va a tener los trajes de mi hunters peleando y rátalos o algo así que está en smash bros como hoy salió un monster hunter rise y de paso nos muestra que tenemos ese contenido de monster hunter en super smash brothers por lo cual era necesario revelar esos trajes en esta fecha para coincidir hacer como un cross promotion por así decirlo anyways lo cool es si esto realmente debunquea ese leak que era totalmente exagerado lo cual estoy contento con eso yo dije bueno está bien además esos trajes son cool y ya era hora de que volvieran so ya tenemos técnicamente los monster hunters aparte de que si supuestamente la situación con monster hunter por parte del equipo de capcom o etcétera no querían brindar un personaje para crossovers debido a lo costumizable que era y lo terminaron haciendo en marvel vs capcom infinite que es más costumizable que un mí me entienden tú en mi sword fighter lo pone como tú quieras lamentablemente no puedes cambiar el arma sigue siendo una espada pero si los ataques así que supongo que por ahí no les molesta prestar detalles de monster hunter cuando bien podrían hacer un personaje que tenga movimientos costumizables pero sabemos que bailes técnicamente cubre las cosas que el monstruo donde podría brindar al menos de que implementar en otro sistema diferente o otras armas que bailes no tenga para hacerlo sentir más único o original de todos modos yo estoy contento con bailes estoy de acuerdo con los me hunters a mí los me fighters por verse pero hubiese sido chulo la idea o pensar que tal vez hubiesen obtenido un monster hunter con esa versatilidad lo cual me pone a cuestionarme también debido a lo que sacra mencionó en base a los detalles de por qué rex y pyrometra no funcionaba en ultimate y eso es un poco desagradable porque una vez más nos vemos limitado a cierta cantidad de personajes por culpa de las limitaciones de la consola lo cual es algo deprimente o sea yo digo entiendo que él explicó que ice climbers debido a que no tienen tanto detalle es mucho más fácil manejar un 8 player smash pero recuerden que ice climbers no volvió en la de wii u 3ds porque el 3ds no soportaba 8 player smash con los ice climbers corriendo a la vez en la pantalla el punto era evitar ese problema y así mismo lo quisieron evitar con rex pyra si tuviesen a rex transformando a pyrometra al punto que ya siempre van a estar detrás ahí porque en el caso de rex eso siempre está presente hay personas que todavía mencionan akira y aunque yo estoy de acuerdo con akira para super smash brothers debido a que astro chain es fantástico y sus movimientos serían espectaculares técnicamente akira se puede mover sin las bestias agrega acerca de él verdad recuerdo que tenían otro nombre los astrales punto es que la bestia era uno de los cinco tú usas cinco diferentes en el juego y me imagino que en smash lo implementaron de una forma que tú decides uno de ellos antes de empezar a pelear o como pokemon trainer tú lo fueses cambiando a los cinco entre los cinco o podrían implementar a cada uno en uno de sus movimientos especiales y así siempre tendrías eso como que sus ataques y demás normales siempre sería el sol porque eres más básico pero luego cuando haces o bios hay vio down vio me neutral tú convocas una acción por parte de los otros astrales pero lamentablemente el caso en tal vez el hecho de tener esa acompañante encima detrás con ese detalle que tienen esos monstruos sería muy incómodo de implementar eso yo siento que el software de por si nos dejó la idea o ya tenemos pendiente cuáles ciertos personajes no podrían entrar el juego no se me ocurre ningún otro ahora mismo pero cualquier personaje que tiene un sistema o acompañante doble y que tenga mucho mucho detalles no pondría a funcionar en smash no sé si es porque les se le da se le hace difícil porque están muy flojos o están cansados o realmente limitaciones con la consola pero por lo visto personajes con esos elementos de dobles o que son dos al mismo tiempo o algo no son muy factibles para smash brothers ultimate ahora mismo y eso limita algunos de los personajes y por ahí nos vamos con akira aunque akira ya lo discutimos en ocasiones pasadas y nos llevamos la teoría de los spirits entregados pasado el juego base o sea como contenido dios y ya tuvimos spirits de astro chinso de por si dudo la aparición de ese personaje en el fire pass pero no estoy en desacuerdo con que sería super cool su persona que a mí me gusta y hubiese sido nice pero astro chain es muy fresquecito yo no creo que nintendo tenga o planning games tenga idea todavía de la siguiente entrega se supone que la segunda lo tienen en mente pero estamos esperando de parte de ellos bayoneta 3 quien sabe que otra cosa y entonces también lidiar con astro chain 2 no lo sé pero si ese detalle es un tantito incómodo porque así por lo menos si había un rostro de 100 personajes para el juego tal vez unos 20 se van si tienen elementos como eso que afectaría su game así que tomen eso en cuenta cuando vayan a pensar en cuáles personajes quedan para el juego también tenemos el asunto del traje del doy que no volvió eso es curioso todavía significa para muchos que lo tiene chance aunque bien podrían incluir el traje luego en el siguiente fire pass digo en el siguiente challenge porque va a salir un personaje otra vez y estos últimos dos dentro de estos últimos dos challengers que vamos a tener en el juego en alguno de esos dos entregas de mi fighters lo iba a estar entonces podría ser un personaje o podría ser todavía mi fighter no lo sabemos pero si sabemos que podría ser cualquiera de las dos cosas por ahí mismo me voy con lo y con el asunto de basta ya a la gente con la criticadera de los espadachines especialmente sacra ya está harto tuvo que volver a tratar el tema dejando entender que no es su decisión que ya están decididos que nintendo es el que sabe y que de por sí y no 10 no dejó entender como que no no es que prefiera trabajar con más fáciles sino que también los espadachines son más fácil de programar pero de todos modos luego le digo a la gente ustedes son muy muy hipócritas cuando se trata de que le meten un personaje espadachín el punto es cuando le meten un personaje espadachín que no es el que tú quieres porque habían muchos contentos con los de sinoblade 2 habían súper mucho contentos con lo de sephiroth cuantos todavía les encanta joker aunque yo que no es una espada pero técnicamente tiene un dicho en con distancia con su navajita entonces hay muchos personajes que la gente aún quiere que señores tiene espada me entienden no importa como tú lo vea va a tener una espada en el muse va a pelear con eso todo lo que apoyan ryu hayabusa son hipócritas y critican otro espadachín en el juego porque quieren un espadachín en el juego sea ninja sea lo que sea tiene una espada de todos modos subí chulísima eventos es muy similares a bayonetta sexy todo lo demás pero ya también tiene espada dante espadas y ahora mismo lloyd o si cuál es la excusa tiene dos espadas el punto es que tienen espadas todos estos personajes tienen espada y muchos personajes en cualquier juego que podría empezar sin nada en la mano y eventualmente consiguen espadas me entienden es como que la espada es una arma tan tan típica para los héroes o buenos o malos de los personajes de juegos es es como evidente que eso es lo que pasa entonces si llega a otro espadachín gran cosa de todos modos su museo entero no se basa solamente en la espada que ahí es donde entonces si es un poco tedioso el asunto de los fire emblem characters que por lo menos cuatro de ellos todo tiene que ver con la espada pero todos se sienten lo suficientemente distinto como para tú preferir uno por encima del otro no son todos iguales verdad eso está súper cool el punto es que aunque tengan la espada tengan otras cosas las mecánicas de cefiro el mismo feo tiene una espada pero tiene todo lo demás el yo que usa su daga pero tiene las pistolas también tiene el asunto de arsene pelea con sus pies hay muchas cosas todos esos personajes tienen algo así que dejen esa vaina especialmente porque yo pienso como wow tienen que ser niños de verdad lo que están en twitter tuiteando todavía criticando espadachina tiene que es que les gusta seguir las tendencias y los rumores y las situaciones estúpidas y los memes y no lo quieren superar por eso siguen criticando personajes con espada están mal están muy mal pero de todos modos veremos qué pasa con lo y si llegará como persona jugable o no si tiene chances tal vez si de bandai nanco técnicamente sólo tenemos pac man no estoy seguro si recibimos spirits de la franquicia o cuantos de la franquicia o del publicador por así decirlo de bandai nanco tenemos en el juego pero haría sentido otro personaje de bandai nanco y sería nice representación de tales of porque realmente una serie que ha corrido largo no sé si va a salir una nueva pero si están trabajando en eso obviamente lo van a correlacionar especialmente si hacen muchos ports de las viejas en el switch lo cual switch ahora mismo más que tener títulos nuevos es como una máquina de ports entonces ya es una cosa que se puede correlacionar un personaje que no discuto mucho ya pero lo hablamos en quien falta dios y he mencionado que realmente hubiese sido nice pero no ya no lo discuto es rayman hay gente que todavía apoyan a rayman y rayman lo que tengo para decir chicos es que ciertamente como un traje mí ya había discutido eso que hay trajes mí que tenemos que sus brazos están como separados del cuerpo hasta un cierto punto eso creo que podría todavía usarse como un mi fighter pero no funciona de lo más bien porque su cuerpo es muy muy separado los limbs no es como un chin sino muy separados entonces tendría que ser un personaje lo triste es ver como yo más o menos le dieron importancia a su trofeo pero tenemos un experimento en el juego base juego base técnicamente no contradice las posibilidades lo sabemos con men men y demás personas que hayan sido incluidos después de tener un spirit en el juego base pero atento a ubisoft me entienden como que no es porque ubisoft no quiera no lo sé no sé porque rayman no lo tengamos porque yo sé que ellos mismos estarían contentos de ver a rayman en smash probablemente y luego solo me pongo a pensar en el caso de rayman tuvimos un traje de parte de ubisoft técnicamente ese traje de assassin's creed de alter punto es que tenemos algo son como que lo hubiesen guardado para el momento de incluir a rayman solo digo es todavía podría incluir otros trajes mis de la de los publicadores de ubisoft pero siento que tal vez su chance pasó pero yo entiendo que hay personas que aún lo quiere y sería nice no es uno que yo quiero no veo juegos nuevos en la en la de verdad no veo dónde están los juegos de rayman más que la vez que vi a rayman legends a cinco dólares eso no recuerdo más nada y relacionado con rayman pero ojalá los rayman fans aunque no lo consiguen en smash tengan juegos futuros por los cuales estar emocionados con respecto a master chief uno de lo que mencioné hace poco un post de comunidad espero que estén siempre pendientes de ellos yo sé que hay mucha gente haciendo post de comunidad ahora yo siempre los he estado haciendo es una forma de comunicarme con ustedes en lo que saco un vídeo o dos eso es tan nice el detalle de los personajes que mencioné ahí que siento que caerían bien para revelar este durante el e3 el asunto con master chief es que recientemente debido a la celebración de halo por así decirlo parece que walmart hizo como un post no sé si estilo meme o relajando pero es como si ellos mismos habían revelado que iban a meter a master chief en smash y eso tiene sentido o sea no estoy diciendo que no estoy del todo seguro si es verídico eso supuestamente si hay imágenes corriendo que eso se tuiteó o se posteó en la página de walmart y yo estoy como guau no creo que eso pudiese pasar y que se salieran con la suya mínimo tuvieron que tumbarlo o algo así pero el punto que ya se regó verdad es cierto esto eso ha pasado antes con otros personajes y no entran a smash de todos modos entonces yeah master chief cuadra bastante halo una franquicia corriendo el asunto para muchos es que ya tenemos representación de microsoft por así decirlo con steve y banjo uno en el primero en primer firepass y otro en el segundo no obligatoriamente significa que no podamos tener dos de una misma compañía en el mismo firepass no hay regla para eso pero de todos modos yo siento que ya es un poco pesado de todos modos sería cool el personaje por el asunto de los tiros y demás aunque personalmente yo prefiero el personaje de doom solo por el hecho de que doom yo lo siento como una franquicia más icónica más en los roots llegado a nintendo tenemos muchos ports cool en el nintendo switch desde hasta incluso el doom 64 que lo volvieron a poner o algo así hay mucho doom en el switch y tendría más sentido porque no creo que tengamos un juego de halo en el switch pero sí halo sigue siendo grande y sigue expandiéndose van a tener un nuevo título lamentablemente viene que retrasarlo para el xbox series x o s verdad debido a su razonamiento verdad habían cosas para cual atrasar el juego de acuerdo ojalá que cuando salga sea lo máximo para los halo fans en cuanto a lo que quieren a master chief tal vez es una señal una luz y tengan a su personaje y también sería un boom durante el e3 pero yo siento que ya halo tuvo su brillo agregándose a fortnite por ahí anda master chief corriendo ya en fortnite haciendo lo suyo estilo fortnite no en smash pero no es que no puedan estar en las dos pero solo le estoy diciendo como que ya él tuvo su momento pero podría funcionar volviendo a pokemon que siempre me gusta tratarlo yo loco por música de pokemon a mí no me interesa si meten más o menos pokemon a mí lo que me interesa es que nos dieran un update con música de la octava generación yo creo que eso lo podrían hacer bastante bien cobrar hasta un dólar por eso un soundtrack de cinco o seis canciones por favor pero de todos modos pokemon rompiendo la liga otra vez con tres juegos en camino verdad uno que ya sale en abril otro a finales del año y otro para inicio del año que viene ya sabemos que vamos a tener legends entonces hay muchas personas entonces hay muchas personas pensando en la posibilidad de que ahora sí verdad podemos tener un pokemon pero la octava generación acabó entonces que cuál es el pokemon que vamos a tener o sea alguna gente pensando en el caso de papajinos él llegó a mencionar de si yo hay otra vez y yo sabe que tiene sentido por culpa de legends técnicamente aunque yo siento que de si yo hay realmente lo usaron muy bien en pokemon que creo que creo que eso también radicó en la opción de sakurai porque sakurai había dicho que estaba entre decir uai o incineroar y se decidió ir por incineroar y yo creo que era más bien por el hecho de sentirse fresco porque seguro si él hubiese elegido a decir uai hubiese copiado una que otras cosas del decir uai de pokemon tournament pero hay personas que creen que por legends es una posibilidad que sea ese el personaje yo preferiría ver algo de la última generación pero de si yo es bastante cool cualquiera de los pokemon uno de ellos el que decida va a ser super cool yo lo que quiero es música de la octava generación pero me alegra ver que hay personas pensando otra vez que hay posibilidades para pokemon durante este fighter pass independientemente de que nadie quiere más pokemon porque hay demasiado pokemon en el juego bla 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 de 80 personajes solamente hay que 6 pokemon o 6 personajes porque creo que se extienden a más con los pokemon trainer pero come on people por favor y por último tratando el detalle de los personajes que yo mencioné en esa lista yo sigo apoyando eternamente a crash no porque yo quiera crash sino porque hay demasiadas cosas relacionadas con el personaje y relacionadas con este juego que supuestamente es el último por lo menos en el que sakurai va a entrar la mano él lo ha dicho varias veces eso último smash brawl como quiera vino winju 3ds último smash nope hicieron el ballet hicieron toda esa cosa y vino ultimate eso puede pasar otra vez yo estaría contento con que smash ultimate se vuelva una plataforma y dure unos 10 años como lo ha durado minecraft como lo está durando fortnite cualquiera de esos juegos lo que hacen es hacerle updates ultimate yo creo que es el juego para eso no volver no va a empezar desde cero con smash especialmente porque sabemos que ellos van a perder los contratos para muchos de esos personajes que tenemos ahora y ya no se va a sentir ultimate va a ser smash 6 o como quieran llamarlo smash 7 whatever pero no vamos a tener todos esos personajes todos esos personajes todos esos personajes que tenemos juntos en un solo juego so crash es ese único icónico que yo siento que falta aquí por lo menos desde el punto de vista de cuando uno decía microsoft sony y nintendo cuando uno decía eso uno siempre veía a sony con crash por así decirlo sega con sonic nintendo con mario y mike microsoft después de puede que tuvo banjo digamos que banjo pero sabemos que es halo el de ello da lo más lo más boom o su hijo por así decirlo entonces no tenemos a crash yo podría entender no recibir a master chief atento al ya la representación por parte de apoyo de microsoft pero también eso también significa que tal vez si hay más chances de tener apoyo otra vez apoyo otra vez por parte de microsoft cuando se trata de personajes en smash doc de los fighter pass verdad pero activision que me trajo a curiosidad esa situación que mencionó uno de los suscriptores que no hay nada de activision en smash que yo sepa incluso ni en spirits y activision a veces parece ser muy complicado para soltar sus personajes en crossovers pero bien en ellos reciben apoyo si quieren yo lo que digo es que no creo que sea tan difícil y es merecedor nada más por el hecho de recordar los comerciales principales de crash allá atrás en los buenos tiempos la idea de que tenemos crash revivido a una gran escala durante estos últimos años tenemos todos esos juegos en el switch también funcionan totalmente como promoción por igual leyenda icónico promoción a mi me encanta cuando hay un personaje que haga todos los factores no solamente dos o uno de los tres todos los factores su movimiento no me apetece mucho el personaje en sí no me apetece pero yo siento que el último se va a ver ultimate cuando podamos ver a mario peleando a sonic peleando a crash peleando a pacman peleando a megaman wow yo siento que falta simplemente y luego mencioné los otros cuatro porque yo sigo adorando zora yo sé que la gente lo relaciona con lo de disney y están en contra de eso y también square innings ha tenido mucho en cuanto a los fire pass pero yo sigo apoyando ahora de todos modos porque siento que kingdom hearts es una serie muy grande muy querida otro icono enorme el asunto con sobre que es tan complicado lo de disney que entendería el por qué no pero ciertamente sería fantástico también mencioné a credos y credos el asunto con credos es que por lo menos credos también como asunto de sony por así decirlo playstation siempre tienen una nueva le dedican mucho lo hacen tremendo esos juegos sería cool porque técnicamente él usa una espada pero en la última él estaba enfocado en una hacha algo así entonces sería algo nuevo quizás sus latigazos y demás sería súper cool yo siento que él sería como una especie de simon y richter pero tal vez ataca más es más milero y también tenga malos regresos o algo pero se siente que tendría sentido lo hemos discutido antes creo por igual pero de todos modos solo lo mencioné porque también sería un increíble personaje para presentar durante el E3 y obviamente uno que yo siento que sería increíble pero que no apoyo en lo más mínimo es el pana de fortnite no es que yo no me sepa su nombre para lo que a veces me lo aclaran en los comentarios yo sé cómo se llama yo lo que digo es que me gusta decirle el pana de fortnite porque me encuentro tonto esos personajes ahí pero es tan cool el juego yo lo jugué durante un tiempo por lo menos una semana o dos fortnite es muy divertido especialmente si tú lo juegas a un nivel que tú puedas defender y jugar con otros de tu mismo nivel que yo creo que el juego lo hace porque cuando tú te enfrentas a gente que juega en ese juego día y noche técnicamente tú no haces nada y sería nice ver cómo implementar en el asunto de construir así como lo hicieron con steve seguro que sería muy difícil implementar en smash pero sakura lo logró con steve yo creo que pueden lograrlo con john say de fortnite verdad el asunto con él es que sus skins podrían ser cualquiera de los alts y también tener varios nombres así que eso sería una forma por igual de implementar un personaje de esa franquicia como ha estado corriendo sigue teniendo updates todo el mundo lo juega o un gran público lo juega y es uno de los grandes juegos en esports de lo que más dinero te da si tú sabes jugar muchísimo el juego yo siento que tiene sentido así como el feo no me apetecía en lo más mínimo pero el feo está en smash y tiene sentido porque minecraft es grande entonces ahora para muchos fortnite es grande entonces tiene sentido dicho todo eso queda solamente un detalle muy interesante y es sobre el espacio con respecto a ese data mine que hicieron hace un largo tiempo con lo de 16 personajes placeholders y efectivamente hemos visto cómo se ha ido llenando porque al principio nada más iba a no tener un fighter pass luego resultó ser dos y con dos fighter pass y la cantidad de personajes que hemos recibido dentro del primero tuvimos ese DLC extra del el piraña planta y en este en vez de ser cinco son seis entonces técnicamente algunos de esos personajes cuentan como otros cuerpos esos pirameteras son dos el punto es que al final del día si nos dan dos más solamente faltarían aún basado en placeholders de esos 16 cubre espacios por así decirlo faltarían tres y coincidencialmente faltarían tres escenarios porque después de que después de que tengamos esos dos personajes extra anunciados del fighter pass tendremos dos escenarios más entonces van a faltar tres escenarios y faltarían tres personajes para cumplir con ese data mine el asunto es que no siempre esos placeholders significan que se van a usar solamente están ahí por si acaso el roster bien podría terminar como en otras ocasiones creo que nada más en la primera tuvimos una situación donde el roster se vio totalmente rectangular creo que brawl también pero Wii U y 3DS creo que no terminó así y el de Mili tampoco el roster no necesariamente debe terminar totalmente rectangular en este caso en Super Smash Bros. Ultimate y así mismo los escenarios como ellos pueden reajugarlo o reajustarlo ellos pueden mover los que quedan de una forma que no se ve incómodo y completa el esquema porque se ve feo como se queda en verdad si se queda así dejando sus espacios ahí se ve mal pero si los ruedan hacia el centro ya no se ve tan mal ya sería decente pero bien sabemos que recibimos Small Battlefield ¿verdad? como un escenario extra yo asumo que también tal vez Sakurai nos regale como para cerrar y cierre escenarios que todavía no han vuelto ¿verdad? sabemos que hay muchos escenarios que todavía no han regresado o que no piensan regresar tal vez por elementos de movilidad tienen demasiado movimiento demasiadas transiciones se juega con el foreground y el background esos escenarios son como complicados y tal vez por eso no lo pusieron también quizás pensaron en base de popularidad yo siento que es un desperdicio para algunos de los que son nuevos porque los más viejos ok que no vuelvan ok porque técnicamente siempre han vuelto de los viejos a la siguiente entrega por lo menos un grupito entonces de Wii U y 3DS también tuvimos algunos ahora o técnicamente muchos de ellos pero yeah hay algunos que ellos descartaron que a mi me gustaban como Pyrosphere era super chulo entiendo lo de Miiverse no entiendo lo más mínimo el de Star Fox porque el de Star Fox es super genial pero si sé que tiene mucho movimiento y tal vez eso era el problema pero tenemos Big Blue y digo como que a mí me gusta más ese que el Big Blue porque el Big Blue es el asunto de todo esos carritos este se siente más cool de pelear sobre los Arwings y ver todo ese fondo era como esa experiencia cinemática de ese escenario era demasiado genial y no lo tenemos pero entiendo que ellos tienen todo, también ellos no pudieron ir a trabajar en ese escenario con evitar los Hazards como ellos no nos han puesto que podemos desactivar eso entendería esa parte pero hay más escenarios lo que quiero decir es que ellos podrían tomar alguno de esos viejos y dándolos como un bonus aún, eso llenaría los espacios si faltan pero para muchos esto inspira a un tercer Fighter Pass lo cual sería super nítido termina Smash, totalmente Ultimate, otro Fighter Pass, excelente, no me importa lo que metan ahí, si van a hacer Echoes si van a convertir a Six Trophies en personajes jugables o si nos van a dar tres nuevos más con tres nuevos escenarios, mejor aún pero yo no estoy seguro con eso porque Sakurai incluso dejó claro como que nada más quedaban dos presentaciones como las que él está haciendo dígase los Sakurai Presents solo nos quedan dos ocasiones más para los otros dos pero siempre Sakurai le da la vuelta a lo que él dice no estoy seguro con eso pero si estaba pensando también como y qué tal si la idea es que nos van a dar tres más y tres escenarios más porque van a ser un Deluxe Ultra Ultimate a qué me refiero con eso, ustedes saben muy bien que muchas veces lo hemos visto con Street Fighter, lo hemos visto con Mortal Kombat lo hemos visto con muchos otros juegos de pelea que acorde van haciendo updates y expandiendo su roster y agregando más elementos elementos de historia, elementos de gameplay, elementos de personajes, balanceo y demás el juego viene a salir con una versión definitiva el cual tú vienes y compras de nuevo el mismo juego con todo por el mismo precio en que tú compraste el juego base aquella vez sin tener que pagar todos los DLC lo cual siempre lo he sentido como un robo pero claro depende del tiempo de salida si el Fighter Pass termina como va a terminar y sale el Switch Pro el año que viene y pasa unos seis meses y no sabemos nada de Smash y luego a Nintendo se le ocurre celebrar la salida de Smash Ultimate con un Smash Deluxe, Smash Ultimate Deluxe o como quieran llamarlo ahí tienen que siempre hacer algo, tiene que haber algo esprinqueado para motivar a alguien a comprar por 60 dólares el mismo juego en el que ya gastaron 60 más todo el contenido DLC aparte, decirte a ti, hey ahora lo puedes comprar con todo por 60 es darte una galleta técnicamente, lo único nítido de eso es que obviamente tú te mueves de un sitio a otro, lo que sea con tu cartucho y tienes todo no tienes que lidiar con el contenido DLC perdiéndose, teniendo que bajarlo todo otra vez y en caso se te roba tu Switch, etc si te roban el Switch pero tú que mantiene tu usuario, luego tienes que comprarte otro Smash y luego tienes que volver a bajarlo todo es problemático, solo uno que tenga todo, sería super cool lo harán, no sé pero yo siento que Ultimate cumple con esa idea que han hecho, es otro juego porque tiene demasiado contenido el dios si ha sido muy extenso y podrían esprinculear en ese momento tres personajes más y los tres escenarios más y ahí yo diría ok Nintendo toma mis 60 dólares otra vez porque me vas a dar tres personajes más y tres escenarios más con más música obviamente en Super Smash Bros. Ultimate eso es un chance también de las cosas y opciones que quedan si supuestamente ese placeholder o mantiene espacios existe, es real y cumple con completarse las plantillas enteras lo cual no es estrictamente necesario y Sakura nos ha dado a entender que no hay más después de esto pero siempre se ha contradecido, por eso es que todos nos quedamos con idea, ¿en serio Sakura? o no y muchos siempre estamos pensando, Sakura sí, tómate tu tiempo, ya hiciste demasiado pero entonces al mismo tiempo tanto esta gente jodiendo a Sakura y criticando a los personajes que él mete la gente nunca está contenta de todos modos estoy muy contento con Pyrimetron yo espero que todos estén disfrutando de las nuevas personajes, por lo visto para muchos están OP y rotas yo creo que son muy cool, siento que tienen un regreso que es donde se cuestiona si están rota o no pero los regresos no siempre tienen que limitar todo el potencial que tienen durante el match así como lo hace Cloud, ¿verdad? porque tiene un regreso horrible pero usándolo es bastante bueno, ¿verdad? siento que tienen ese mismo factor pero la gente luce muy contenta después de que hablaron tanta porquería tantos Smashers ahora están hablando de los personajes rompiéndolas, volviendo detalles, combos, todas las cosas que bueno como siempre pasa con cualquier personaje que meten en Smash independientemente de esos tweets en los tweeters de todos modos este video fue muy largo pero si tenía que sacar todos estos detalles y dejarme ver los quiero mucho gracias por estar por aquí si vieron el video entero happy gaming happy smashing y nos vemos en una próxima bye y y y y y y y Gracias.